Me llamo Santiago Simón, juego de extremo por la derecha y juego en River Plate. ¿Una película en el cine o en Netflix? Y yo prefiero Netflix porque estoy más tranquilo en mi casa y estoy más cómodo. ¿Cuál es mi emoji favorito? Y me gusta mucho el que saca la lengua porque tiene buena onda. ¿Qué famoso me gustaría que me siga en Instagram y a qué famoso sigo? Y me gustaría que me siga Leo Messi porque es como mi, no sé, el jugador que más me gusta. Y a qué famoso sigo y sigo muchos futbolistas, más que nada. ¿En el FIFA de la PlayStation con qué equipo juego y qué tres jugadores no me pueden faltar? Y yo juego con la Juventus y en ese equipo no me puede faltar Dybala. Bueno, ahora en el F19 Ronaldo y Douglas Costa. ¿Cómo diría con el Muggies vamos a Argentina? Pondría el bracito así, la bandera de la selección y las manos así. Si tengo que elegir mi playlist de tres temas, elijo culpables, ya no tienen novio y confía. ¿Qué prefiero? ¿Que me clave en el visto y ni siquiera me contesten o que no lo lean? Y yo preferiría que no lo lean porque si te clave en el visto es como que lo vio y si no lo lee capaz que no lo pudo ver o pasó algo. Soy de subir contenido a las redes sobre mi paso sobre la selección y yo sí subo porque me gustaría que me quede para cuando sea más grande o el día de mañana que yo vea que estuve acá y es un orgullo.